Regresame el veterano desde 1900 hace tiempo La hoyera está más loco Hay muchos manes que tienen su gol Hay muchos de ellos que creen Sansón Cuando andan solo se le paga el corazón Oye con Kido Puss y se le cae el calzón ¿Quién tiene ese papel de malo? Solo de malo cuando estás en grupo ¿Por qué no lo haces cuando tú estás solo? Cuando estás solo tienes un bobo Hay muchos manes que se creen gancher No hay razones que se convierten en mujer Manes que tienen su gol Hay muchos de ellos que creen Sansón Cuando andan solo se le paga el corazón Oye con Kido Puss y se le cae el calzón Quiero saber quién tiene miedo Regresame siempre anda solo Y en Ocro y los amigos A la hora de problemas te dejan solo ¿Por qué estás buscando problemas? Y luego muchas ayudas de otro man Y luego muchas ayudas de otro man Raca Pampa Escucha lo que dice regresa ¿Cuándo estás con su tucla? De que se llama más de Tarzán Manes que tienen su gol Hay muchos de ellos que creen Sansón Cuando andan solo se le paga el corazón Oye con Kido Puss y se le cae el calzón Dice maleante que se cree James Bond Y a la porra del show se le cae el calzón Porque se maran en la esquina Dice que malos Cuando andan solo son unos plomos Y cuando tienen el revólver en la mano Se le son bravos, bravos, bravos Dice que si regresa más a ti te conoce Bravo de que solo eres bravo en tu calle Bravo de que clase de maleante Valeante de guagotilla Que solo vive toda su espalda de su guía Manes que tienen su gol Hay muchos de ellos que creen Sansón Cuando andan solo se le paga el corazón Oye con Kido Puss y se le cae el calzón Raca Pampa Mami se Raca Pampa Hoy Aquí llego el regreza Raca Pampa Mami se Raca Pampa Hoy Todo el mundo se le cae a mi asclan Raca Pampa Mami se Raca Pampa Hoy Aquí llego el regreza Raca Pampa Mami se Raca Pampa Hoy Ella no quiere escuchar Estás buscando problemas Porque Todo busca su ayuda de otro Raca Pampa Escucha lo que dice Regresas cuando estás con tu clase Que es su mamá de ya San Chita Se parran en la esquina Dice que malos Cuando andan solos Son unos locos Y cuando tienen el devolver en la mano Son unas bravos, bravos, bravos Los panes que tienen su gol Hay muchos de ellos que creen Sansón Cuando andan solos Se le paga el corazón Oye un tiro Y se le paga el corazón Hay muchos de ellos que se creen Sansón Oye un tiro Se le paga el pantalón Oye un tiro Hay muchos de ellos que se creen Sansón Cuando vengan regresan Celebrar el corazón Manes que tienen su gol Hay un robo de ellos que creen Sansón Oye un tiro Cuando andan solos Se le paga el pantalón Y yo me diga Presa del corazón Regresan Right So no me come again Do you still a veteran Some time I want me come and Sit up for the question O no listen Regresan Yes I'm going to My God Man De ser 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 No me come again Regresan De ser De ser De ser Inglaterra Washington Asia Fájate Miedo Manes que tienen su gol Hay muchos de ellos que se creen Sansón Cuando andan solos Se le paga el corazón Oye un tiro Y se le caen Cazón Manes que tienen su gol